Hora de utilizar el botón Lulú, que asco hueón Es hora, es hora Algo me dice que son Interesante Van a coger a Hogmo Se va a ir a Triptana ¿Pero el Lulú no saca a qué? No, Hogmo no Saca a qué Saca a qué Saca a qué, porque va a ir a mi aliento Aparte, no quiero la dominación de Lulú que hay tema No se van a cagar a otra Por eso, en este caso yo saca a Lulú, nosotros sacamos a qué Tipo ¿Qué leptinca que saqué? Este de atrás yo había sacado a Hogmo O sea, una vez Y he dejado a comer ¿Cabro? Dan a control ¿Cabros qué saco? ¿Qué cosa? No sé J9 ¿XJ9? ¿XLBR8? 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 ¿HUJ9? ¿XLBR8? ¿XLBR8? ¿Qué va a sacar? ¿Va a sacar Tefe de verdad? Chugacho, chido. Tenemos que ir... Tenemos que ir baqueando. Que voy a... ¡Ahí no! ¿Tiene que ir? ¿Hm? ¿Cómo vamos a ir baqueando? Pero espérate. ¿Ahí? ¿Qué viene esa? ¿Hay que ir sin proyectos o nada? Esto va a ser una pelea como menos para ir baqueándonos, para ir pegando tan al Axel. Y si avanzamos, avanzamos. Si, mira, y si avanzamos, avanzamos los 5 juntos. Nada de... Digamos, baqueando, y vos te ponemos primero o uno. Sí, pues si yo voy con el escudo acá... ¡Ey! 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 No entiendo la... la compuene vida. ¡Ey! Yo tampoco la entiendo. ¡Oh! ¡Porre, wey! Si vamos baqueando, yo muero primero. Yo voy con el boss para atrás, y ustedes van pegándome y ya estamos corriendo para atrás. ¡Ey! 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 ¡Pero qué, guay! ¡Pero qué, guay! Entonces, ¿no voy a asesino? ¿Voy tanque o no va? ¡Ponente! ¡Ponente! ¡No sirve! ¡No sirve el kill con el tránsito! ¡Ey! ¡Sed! ¡Sed! ¡Anda con... ¿Qué? ¡Ariel! 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 ¿Dú tienes? ¡No sé! ¡Te digo! ¡No! ¡No! ¡No si te digo! ¿Lo voy con Tepebo? Sí Hubrara menos si tu hubieses sacado Unite, güey. ¿Qué? ¿Nos ha hecho Chai, güey? ¿Nos ha hecho un Anami, güey? Qué chucha de ti, güey. ¿Nos ha hecho Chai? ¿Nos tenemos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? ¿Nos conocí a Chai? No. Yo sí. ¿Era de mi ex-team? El Chai. ¿Y es bueno? No es Chai, pero bien inscrito, todo esto, cuidado. ¿Quién es, güey? Chai, bien inscrito. Ah, de los coreanos. Chai de tímido. Ya, oye. Me acuerdo cuando dijimos esa, güey. Pero espérate, si quieren ir backeando entonces me hago Bruiser nomás. Pico. Ok. Yo voy a estar en la Floraline contigo, así que nosotros vamos a hacer lo que van a recibir los distintos. Mientras los demás van pegando por detrás. Conozco. The night is my bed. Agnes. Karma Rules. La mía cagabu. Encachayumat. Insert Coin. Y Karma Rules. Insert Coin? Y ese que es Insert Coin Gaming. Ah, la dura? No se. No se. Si, si cuando le dice, cuando nosotros jugamos contra ICG. El Demito dijo, el... ¿Qué dijo? El Demito Gaming, güey. Parece que fue el pavo. El Demito Gaming. El Demito Gaming, güey. Yo voy a ir a empezar con esta. Muy bien de esa rata. Ya. Los consejos de un amigo... Tengo que... Campear... al Martin. Al top? Es que sí, güey. No, es que ese era el tema, güey. Si iba mi del Martin, yo lo campeaba. entonces el Wab puede hacer rotaciones fáciles y no morimos y no morimos nosotros vamos a baja tranquilo es que Zela va a ir top tortuga, tortuga tortuga, estoy cargando ahí no, yo voy a dejar el Wab ahi esta la Wab que tiene encima abierto por eso se me paga el Che que paga ir mañana al colegio que paga ir mañana a la W pero hay que hacer pusieron Wab ahí ese Wab por ejemplo el IC, el Che, Julio ICG YUMAD K-RZ Teacros en sala de Nembo que onda esto es como el renegado todo el Wab que se fueron de caja al de YUMAD le saque la chucha en un solo Q al ICG 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 y al ICG al ICG al ICG al ICG también para al ICG en él Te empiezas a pegar Oye Pero de repente me voy a traicionar What the fuck Porque te fuiste a darle internet a tu hermano ¿Cómo lo estás sobre el fin? Pues pongo Todos mueren Algunos necesitan AHHHHH Me salí hua ¿Y qué haces? Oye que paja weón Andate hijo de puta Me persiguió Me vas y contó pronto con Red Qué asco Morí Oh No te creo No te creo weón Y no va a salir de esa línea Buen trabajo Chai Me voy a relajar No te quiero No te voy a relajar No te lo peguen No te quiero 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 Es el mas rapido que yo, 325, 3, ah eso es igual de rapido, porque no alcanza con los pasos Ya No tiene sentido Dune que si yo corro, nunca me va a alcanzar si corremos a la misma velocidad loco Cuidado con el rango más chico No, está la Liz, está la Liz, está la Liz creo abajo No, pero yo digo que si estamos corriendo los dos mismos rango Está la Liz, voy, voy Voy, voy, voy Ay, tranquilo, ah bueno Ya, aquí le damos, aquí le damos, aquí le damos A nadie Iba a ganar, tú Ah, me comió una trampa, bueno Pague, bueno Buena, buena Escudo, escudo, escudo Buena, 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 oh, se murió Cuidado con el rango Cuidado con el rango Si, llevo el 5 Chica Chica Vamos a instalar Evalu que se le hagan a mi Ah, yo va Voy No voy, no voy, no voy yo Ok No voy Pégale Ya, Dragon, Dragon, Dragon Qué bueno, deja sacar un Minion Oh, qué rabia, guau Ser conchetumare te leía re Tengo un volante de la paz Cuatro 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 No voy a sacar una No tengo smite, no tengo smite, pero tampoco está la lista Buena de esquí, 3 Formate solo en la cantidad Cuatro Cuatro Oh, hay un ping acá Güey en el Z, güey Están al Lali, güey Están al Lali, güey Están al Lali, güey Están al Lali Aprovechando, aprovechando ¿Cómo va a impartir? Muy bien Nos van a matar botes así Sí, ya era Sí, ya era Fripe Friperín Puedo montar por sorpresa y matar a Lali Tenemos mucho matar Lo tienen guard ahí Ah, oh, el lindo Siempre lo giremos Cuidado que no se va a matar a Lali Mira, mira Mira qué onda, qué onda ¿Tienes que se va a matar? ¿Puedo? ¿Estás al menos de aquí? ¿Te vi si no se lo puedo? ¿Cómo va? Guardió ahí, guardió ahí Guardió pink ¿Guardió? ¿Guardió? Mira, mira, me quiere matar, me quiere matar ¡Ey! Con Chitmary, con Chitmary Tranquilo viejo, tranquilo viejo no puedo tirar el pingüen, esta aca guiandome la eliz no, aca abajo aca, esta la eliz, aca, cuidado martin ya y si me desano le vi el levo porque se que esta teniendo a morar voy a seguir viendo total, abajo tambien no, no voy ni cagando un banco vuelve hermano dejele andame si con la cosa es que la cura pura comemos ya fui top no puedo se mueve o no? ah se mueve esta weana tiene flash me hace no creo que lo hubiese usado si lo hubiese usado si lo hubiese usado mat mat y donde salieron esas mariposas cuidas? 3.000 pueden salir se ve animacion cuando lo tiran no vi la huega la de pingüen nooo man la mea venta que hice weon igual de lo mas porque te pega y te tira el ulti te puedo tirar el ulti pero es que no tengo ulti como no tengo chill para tapar el ulti de la que es este ah se te pe de pierda ah muero uno de los dos ah muero uno de los dos esperate cuando tiran el ulti? me cago me cago este hijo de puta me estas pegando me te pego te pego weon nice esto por al lado esto por al lado voy a ver es que le hago mucho venga al final original que paso? mira vienete vien que nerviosa va la nami viene la nami por aca entiende pero esta la gaitlin otra del aca? esta la gaitlin chao chao esta la eriz esta la eriz esta el todo voy a meter todo ese hueon es el que sale pronto dragon voy a recalear vengo al tiro que salió que salió en dos minutos 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 hay que pensar en que salió en un poco cuidado martin Ah, ahí está el cerro. Cuidado Chaya. Pero es que falta el listo. Él también. Se acaba la batería, güey. Ahí está el listo, ahí está el listo, ahí está el listo. Voy yo también, voy yo. No, no le... Bueno, Chaya. Ah, jeje. El Zed, viene el Zed, güey. ¡Trocho tu madre, güeyón! No la vi, güey. Viene Zed, viene Zed. Me equivoqué, güey, era LULU. No, no vi el TP, güey. Yo vi el TP cuando ya llegó. La LULU sí, güey. No había cachado que tenía el TP, güey. La LULU y yo vi el TP cuando llegó. O sea, cuando ya estaba terminando. Y lo vi atrás y fue como fue la grecia. Ya estamos todos. 30 segundos. Vamos, matamos a Dragon. Sí. Estamos a 3. Y botamos top. Botamos top. 3 por 3, botamos top. Llevamos Dragon al tiro. ¿Una esa multitud? Hay Red. Nos saca ahí. Sí. La diferencia es que su LULU sacó la skin de ellos y de los nuestros los sacó nuestro carry. Hola. Tengo 8 ya. Me hago cagar, gracias. Saquemos esto. Tú a dame la vuelta porque no quiero saltar rojo. Pero saca el rojo, saca el rojo, saca el rojo. Saca el rojo, saca el rojo. Pero bien tenemos que ir con. No. Acá hay Red pero no podemos sacar el tiro. Suídate. Tú te crees muy sabia. Cabro el focus. LULU, LULU está afiliado. LULU está afiliado. ¡Oh! Andale, dale. Focus, LULU y Z. ¡Uy! 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 Listo. Se captó el foco, le seguimos al tiro. Está nivel 9. Está nivel 9 esa hueona. Yo al tiro no podré a manchar una lisa. No podréis sacar eso de una lisa. Estás escuchando las líneas. Yo voy a adaptar más que la chucha. Tira ahora este en medio. Sí. ¡Fallé! 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 Yo sé que fallé asquerosamente el smike hueón. Oh, la LULU está pegando mucho. La LULU está pegando mucho hueón. ¡Cabro! ¡Que chucha es eso! Deja en la plantita, no puede saltar hueón. Me comí todo el puto daño hueón. La LULU está haciendo mucho daño hueón. El smite se me tiró un smite asqueroso hueón. La comí tinta, ¿vale? Dale, 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 dale. Empezamos a compensar la helis. ¿Qué son todos? Muño. acordes de no gamers Yh gordo saquo el dragon vengan al tiro si están bajo el chepelerismo esta salda y la lulu no le hace la lulu va 5 a 1 que no va a gan mira mira se mato solo me voy a tirar basicos ¡No, no, 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 no! Eso Siempre atento Cuidado igual ahí Cuidado con el Chase Cuidado con el Chase No hay nadie ahí Ya, bote Cotamos, bote Sí Y ahí va que Es que es esto, no? Justo el Fade, chico, guay Pero guay bien maraco Si quieres jugar bien maraco, si es guay Guay bien maraco Tú le dices jugar a Tf, guay Puedes ser tan agresivo con Tf Obvio, guay, si no tiene el look ofensivo, guay Está al blue de ellos A ver si es porque el trapio se lo culea El campeón como gana más oro por Kirk que farmea En realidad con la guay que ya farmea lo mismo no lo que sea Igual saca y lloro rápido entonces está armado y después ya pega y garto con la cartita y está culea feo Claro bro, pings, pings, pings Ahí está el mío, muy lindo Creo que explotó, creo que explotó en alguna parte Se caímos todos arriba en uno, ¿no? Si, dame acá, dame acá, dame acá Que rato Cuidado, no estoy yo Va todo, va subiendo, va subiendo Miren Cuidado, cuidado 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 en la wea ¿Cómo te transportas ahí sin cartita? Estaba mirando al disque porque le venía la eliz con la end Ahí va la... Está guardado ahí Voy a torre yo, voy a... no te metan, no se metan, vamos a torre No te metan La cagaron wea Torre la hacen No, 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 no No, 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 déjala, déjala No podemos, si yo pego más que la chucha ¡Ya! Espera, no tienen que depiar Deja la norma Ahora queda bien, podemos runchar la norma Vamos rápido, espera, espera Si no tienen ward, no hacemos Deja No Es solo 1x con la caballita roja Si las arañas se acercan mucho a las barinas La meta al barn ¿Baitemos ahora? ¿Baitemos acá? ¿Por qué no saben que lo hacen? ¡Aceren! Son unos coches su madre, güey ¿Por qué saltan las paredes? Ojo, esto investiga por ser invisible ¿Uso ir a Scout? Aún no estamos duro Ya, pero... ¿Me iba a ir yo? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hola, mona culiao, güey! ¡Ya! ¡Bueno, bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Un blue gratis! ¡Para mí! ¡Para mí! ¿Para mí? ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡No me dejaste en la guerra! Porque estoy en Berroba y la hueá Pero, si no, es tuya la hueá, güey ¡Turo! ¡Susión mía! Torre, 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 torre ! ¡Torre, torre, torre, torre! ¿Parent관cherete? Torre, torre. ¡Ya! ¡Listo, listo! ¡Listo, paró! ¡Salió ya Lulú! ¡Mira! si esta apuchando la linea, apuchemos la linea van a sacar medio, ya lo mismo se va cuidado 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 sale dragon ahora salio un amigo mi hijo con freka tierri cuidado cuidado dale dale lulu 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 ya esta chavo saquemos dragon salio dragon salio dragon y moria aria salio salio a la natal me soltaban a nadie ¡TUMPTURAR FUOR! nos queda... para tomar un toalla ahora aquí vamos, tenemos 4k de bork menos uno bork te quiero ¿a que bork es tal? es una vuelta a sentir Martín Pink cabros, Pink si pueden ¿Para buscarlo? Ahí tengo mi Pink Voy a ir camino Dale, dale, dale No, no 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 Cago 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 ¿Hay alguien acá? ¿Quién estaba ahí? Estamos llenos de los neos Nadie Soy paranoico Ya ¿Sabes quién es? Eh, venga bot Ya No creo que no, vamos a sacar bot Cuidado No, bot está full Muy buen Tenemos muchos minions No peleen Ya No peleen No peleen Se está puchando top también, están cagados Ah, si cae, cae Ya, vamos Vamos, vamos, nada más Comente Ya, la LULU está top El CERN no tiene sombra Tengo ulti en 30, tengo ulti en 30 Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con el poke Cuidado con el poke Estoy comiendo ladros Torre, torre, torre Torre, torre, torre Inable 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 Back, 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 back Quiero entrar en ese weón Ya ganamos, GG Ya ganamos, GG Jajaja Oh, me muro van a salir perdemos el torre y nos vamos cuando? si yo cuando se... vale ni guarde ni guarde ni algo para dejar aca no? sálveme por favor sálveme no 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 ah buena es una buena buena está bien